qué tal amigos cómo están este para esta semana por fin vamos a iniciar con las aperturas de esta expansión que a mí la verdad me tiene muy emocionado del este por el 25 aniversario de pokemon esta cajita de dragapult prime de la expansión de collection la verdad es que me gustaron muy bueno las cartas que llegué a ver me gustan mucho el todo el contenido que trae porque las de las originales y este bueno está esta cajita trae sus tres sobres dos de celebrations uno extra que en este caso vivir voltage este dos cartas de promoción una de dragapult prime este bueno tamaño regular la del tamaño grandote este esa monedita súper genial del 25 aniversario y en no se ve pero aquí al fondo hay un mini álbum para guardar este las cartas de esta expansión creo que no es muy grande la expansión de total ya con todo y todo son como unas 60 a mí sí me gusta que no sean tantas como en otras expansiones es fácil de conseguir pero pues como siempre nos he acostumbrado todo este pokemon nunca es fácil conseguir todo de un solo golpe así que vamos a ver también hasta la cajita de santa el embalaje su tiene el diseño acá del 25 está genial no sé por qué está en blanco hubiera sido genial que le hubieran puesto un pin aquí está la moneda está muy muy genial me encantó aparte como es grandota la moderosa pues luce todavía más aquí está su cartota de dragapult está increíble trae como que un diseño antiguo pero pues es un pokemon por así decirlo reciente y este lado está genial con igual incluyendo el logo del 25 aniversario y son hojitas de 4 de 4 cartas de 4 cartas que a veces para como les mencionaba no es tampoco muy muy extensa la la colección al final y esta hoja de información de este pues del pokemon prime también está muy bonita y está muy parecido al que viene bueno el que salió de las este para el para las este las cartotas del 25 aniversario igual que salieron de los de los iniciales de cada región también está genial la carta regular de dragapult con el logo del 25 aniversario está muy genial aquí junto no sé si ya lo vieron pero aquí es de todos los de nuevo en el código lo que les salga algo muy genial y voy a iniciar con vivir vueltas un blanco con verde qué bueno algo muy genial también energía gramo rent dron rotom suvat chutl jolu ibi sidot electric ibi a mi acción metagross divers y y un slicks v está muy 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 genial pasaron para acá y ahorita vamos a abrir las este el primer sobre de celebración estos sobres este acá como dice traen este 44 cartas no son de como los otros se sienten más delgadito pero vamos a ver nuestro primer sobre que sale que la salga algo bien genial para iniciar con esta expansión a mí a mí sobre verte con blanco a su primer código celebrations da igual le salga algo muy bueno y a mí aquí genial un cayó este holo holo con el logo del 25 aniversario tan muy genial creo que todas las que vienen de estas de celebración también vienen holo un cosmo igual este holo con el logo claro que genial lujia me encanta y ahhh que genial un pikachu este con el diseño original pero pues acá se puede ver todo el fondo este original de de la bueno del arte del concepto que que traía de hecho este no no yo no no me gustó bueno no no me gustó pero pues no me llamó mucho la atención el que salió de la aniversidad anterior de generations que este me acuerdo que la este premium colección creo traía este el paquete aparte de las obviamente todos los sobres y una figurita de mí con youtube tenía también este un libro que es así lo compré aparte no compré la colección pero sí compré el libro y vienen varias este a ver si que el arte conceptual de de muchas cartitas y pues si normalmente uno ve el cuadrito pero en realidad luego son escenas completas al medio medio borroso esta parte de acá atrás no sé y pues el segundo creo que todos van a ser verte con blanco residen está muy genial este diseño como antiguo cosmo en este igual de holo del 25 ah mira que genial este impuesto al profesor o este lo llegué a conseguir la la original obviamente no viene así viene en regular pero está muy genial me encantó a mí me le brilla todo bueno si se ve como que tiene como que un diseño no es que le brille sino que por el mismo diseño así como plastificado por así decirlo es que se ve el efecto este está muy genial y a mí aún luna la este igual obviamente ya no debería ser del 25 aniversario porque obviamente todos salen así pero pues igual está muy muy genial y pues acá este en realidad no podría decir que hay unas mejores que otras porque todas están muy geniales encantaron todas pero pues acá si lo por así decirlo yo creo que lo más destacable del día de hoy de estas celebrations son obviamente este pikachu del diseño original que está muy muy increíble me gustó a mí acá está yo un catropi no lo había visto escondido hay otras está genial hay un parasec sí creo que si es para seguir está acá hasta el fondo igual es echando pikachu y este impostor profesor o de éste está muy igual me encantó el diseño de como muy fiel obviamente todo esto ya es muy fiel a los originales igual los nuevos diseños también están muy padres y para que esta otra que no salió este es el xp está increíble el diseño me encantan estos al principio cuando no coleccionaba las cartas no como que no me llamaba mucho la atención así los diseños como realistas o en 3d pero pues ahorita sí me gustan mucho como se ven todos esos que parece que van a salir y este dragapult de promoción que venían de la cajita del mismo nombre dragapult su cartota está muy bonita o sea no es tan solo por algunas partes pero si los vídeos que trae se ven geniales su monedota que igual me encantó con el logo 25 y pues su álbum donde voy a empezar a meter estas las cartas que me vayan saliendo y pues espero que les haya gustado espero que varios hayan alcanzado este buenos códigos y obviamente también buenas cartas y este este es el vídeo de la semana espero que les haya gustado como siempre y los de la próxima semana este ya igual no perdona que me extienda que mande a traer más este más productos del 25 aniversario de hecho aquí les voy a enseñar tengo el paquete de las mini teens y ya me van a pasar a mandar igual otras este otros productos esperemos que lleguen pronto y pues así nos las haremos llevando con celebration todo este mes y yo creo que parte del siguiente también gracias por su visita